Hola a todos, bienvenidos a mi canal y como todas las semanas te traigo un video bastante interesante esta vez sobre McKamey Maynard Esta es una casa del terror muy especial situada en Summertown, Tennessee, Estados Unidos Superar su recorrido es todo un reto, una auténtica experiencia llena de miedo y terror extremo Por ello los organizadores pagarán 20 mil dólares a lo que superen aunque de momento nadie lo ha conseguido Lleva el apellido de su fundador Ross McKamey, un ex militar de unos 60 años al que según dice le encanta entretener a la gente de forma inusual y única Ross define su casa del terror como un campamento de entrenamiento de supervivencia donde puedes vivir tu propia película de terror De hecho uno de los procesos por el que tienes que pasar para ser seleccionado para esta experiencia Es una entrevista personal en la que se te preguntarán por tus mayores miedos Con la intención de personalizar el recorrido en función de ellos Baños con extra fluidos, azotes, comer insectos, elementos de tortura o simulación de ser enterrado vivo o ahogado Son algunas de las atracciones que forman parte de esta extrema casa del terror Es común pensar que este tipo de experiencias son falsas y son sencillas de superar Por lo que serían 20 mil dólares ganados fácilmente Sin embargo McKamey Maynard no es ninguna broma Pues todos los asistentes han de completar una evaluación previa al evento para asegurar la solidez médica y psicológica Cuenta con un canal de YouTube el cual te dejaré en la cajita de descripción El que suben las experiencias de viejos participantes con un mensaje que realmente parece de película de terror Y te hace pasar por unos trámites para participar que no hacen otra cosa que alimentar su fama Entre ellos el de firmar contratos de 40 páginas en lo que los eximes de cualquier responsabilidad Le das permiso para obtener un control total sobre tu cuerpo y sobre tu mente Además deberás tener un seguro médico y superar unas pruebas médicas para poder participar Sin embargo McKamey Maynard levanta muchísima controversia Sobre todo la casa situada en Tennessee Pese a que los miles y miles de personas que esperan ser seleccionados alguna vez se apuntan voluntariamente En la lista de espera Existe hasta un James Motor en el que se le pide el cierre de esta casa A la que se tilda de máquina de tortura De hecho una participante denunció haber recibido torturas dentro de la casa Pero todo quedó en nada En la petición se recoge un hilo de Reddit en el que se critican aspectos escabrosos de la atracción Como que contraten a gente con antecedentes por conducta violenta O que no hubiese un safe word Para acabar con la experiencia si alguien lo necesitaba De hecho te invito a leer el hilo de Reddit El que te dejaré en la cajita de comentarios Para que puedas informarte aún mejor de la cantidad de denuncias que tiene en la casa Y el por qué es tan tan tenebroso Además te dejaré el enlace hacia su canal de YouTube Al cual todavía podrás observar los videos de los participantes Que se vieron obligados a aceptar Gracias al contrato de 40 páginas que firmaron con anterioridad Y esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Cualquier duda o comentario sobre este curioso caso Déjamelo saber en la sección de comentarios Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!